Transición dramática, lo tengo. Hoy celebramos 209 años del nacimiento, la vida y el legado padrio que dejó Juan Pablo Duarte a los dominicanos. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813. Inmenso, grandioso, lo más grande de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte Díez. En su día, Iván Ruiz. Hoy es el día de Duarte. Hoy es el día de Duarte y nosotros lo celebramos, lo conmemoramos, lo festejamos, lo vivimos, lo sentimos. Porque ese sí fue un prohombre que con sus huellas dejó un ejemplo vivo de lo que es la integridad, el amor a la patria, la dominicanidad, la dignidad, la honestidad. Ese es Duarte, ¿o no? Y sin tener que dar explicaciones, el último centavo gastado en ese proceso y en ese proyecto de nación, porque ninguno como otro tuvo tan claro el proyecto de nación que como Juan Pablo Duarte. Señores, hoy cuando nosotros hacemos una revisión a 209 años del nacimiento de Juan Pablo Duarte, creo que tenemos que revisarnos. Esa honestidad, esa transparencia, ese compromiso no es precisamente lo que estamos discutiendo desde hace mucho tiempo en esta tierra de Juan Pablo Duarte. Mejor no nos revisemos. Eh, Aristipo. Creo que honrar a Duarte es una obligación desde el punto de vista moral de cada dominicano. No es solo levantar hoy su himno, su recuerdo, su bandera, su imagen. Es básicamente imitarlo. Sobre todo los políticos, los que tienen responsabilidades sociales, políticas. ¿Usted es de los políticos? Los políticos, claro. Me incluyo, desde luego. Y es que Duarte fue un ejemplo de desprendimiento, de total sacrificio, no solamente de los bienes, que es lo que más se menciona, es de sí mismo. Se negó a ser presidente de la república cuando él era el legítimo primer presidente de la república dominicana. Se negó. Él quería que fuera por elección popular, que en esa época, por supuesto, no había ese montaje, no existía. Un idealista. Duarte muere en Venezuela. Olvidado. De hecho, cuando vuelve para la restauración de la república, de 1963, Duarte no era conocido ya por la generación de entonces. Entonces, 1863. Entonces, Duarte, Duarte, vamos a vivir como tú, para seguir tu ejemplo. Ventura. Digo, realmente, la rendición de cuenta. Escucha. La rendición de cuenta. ¿Qué es lo que yo estoy oyendo? El libro. Le digo a Duarte de fondo, hermano. Realmente, cuando escuchamos hablar de Duarte, nos llega a la memoria esa rendición de cuenta de él. Él entrega todos sus bienes los puso a disposición de un ideal para que se concretice los bienes de él y de su familia. Se preparó para hacer realidad este proyecto de nación y hacer la primera constitución, una constitución moderna para su época. Él recopiló a través de los países que viajó. Y Juan Pablo Duarte ha sido el hombre que más le ha dado a la patria y que más entrega de sí y de sus bienes le ha dado. Los políticos llegan regularmente al gobierno a hacerse de dinero. Y Duarte puso su dinero a favor de que nosotros fuéramos dominicanos. Ejemplo. Julio. Bueno, hablar de Juan Pablo Duarte es hablar de la juventud. La fuerza de una idea con un propósito, que era darle a la república una identidad en el mundo. Duarte fue oficial de la Guardia Haitiana en 1838, fundó lo que fue la Sociedad Secreta, la Trinitaria, de tres en tres. Fue francmason, era un hombre de visión. Estuvo en los mejores países del mundo donde observó qué era la libertad y qué era sentirse con una identidad propia. Y por eso luchó, se esforzó, ofreció todos sus bienes, hizo lo que corresponde para un hombre de su estatura. Y por eso la juventud del día de hoy tiene obligatoriamente que recordar que Juan Pablo Duarte es padre de la patria y ejemplo a seguir en República Dominicana. Los ideales, los ideales de estos patriotas permanecen como una huella imborrable, como mancha de acero, esculpida en el tiempo. Juan Pablo Duarte es un ejemplo de dignidad, de honestidad, de integridad. Juan Pablo pueblo, Juan Pablo patria. Doscientos nueve años después, Juan Pablo vive. Juan Pablo vive en tu vida sagrada, la gloriosa trinitaria, que en tu gloria, tu heroísmo, fue el amante de la primera. De volar y de sí mismo, pues la ley que en tu día, la frase, hermosa tuya, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. ¡Que viva Juan Pablo Duarte!